Michoacán es un estado lleno de complicidades, un narcoestado. El Silvano se lo detectó que anda apoyando a los caballeros templarios. La complicidad entre el narco y la política se ha convertido en un serio problema para los ciudadanos. Pareciera que no hay más opciones y que los michoacanos están destinados a seguir la huella de un partido político que solo los ha llevado al desastre. El Silvano, el que va a parar, lo descubrieron que el dulce, el patrón de los caballeros, dio dos millones de dólares anterior y nos fue apoyando con muchas cosas. Quiere que iban a meter a los caballeros aquí. La violencia y una inseguridad que respiran los michoacanos constantemente sin ninguna necesidad y que amenaza con permanecer por siempre con esa mala costumbre de dejar amigos tapando sus costuras. Hay mucha expectativa, querido amigo Carlos Herrera. Es iluso pensar que alguien que está curtido en la política venga a ponerse del lado del ciudadano, cuando sabemos de qué lado está. Me enfrento a Carlos, todo el apoyo y todo el respaldo. Está para solapar, mentir y engañar. Es iluso cuando sabemos que Carlos Herrera Tello es el gato de Silvano.